Bueno, un día comenzaba en el mundo del break, escuchando los latidos rotos del señor que tengo a mi izquierda, desde Málaga, Satisfaction, Naturalmente Natural. Por otro lado, el maestro de Reyes Nacional, su nombre es Felipe Volumen, Bayon Bayers. Momento histórico, Jordi Sney vs Felipe Volumen. Más volumen a ese ruido, más volumen a ese ruido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver qué se nota Andalucía! ¡Suscríbete al canal! 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 Y Felipe Volumen Estamos preparados para lo que viene ahora Quiero ver a toda esa gente con la energía positiva Brazos en el aire, a tocar el cielo con las manos Esta es nuestra historia Jordi Slay, Felipe Volumen ¡Soryspecial! 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 Gracias por ver el video. 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 Wait... ¡Suscríbete... ... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andalucía, con esto... Y en esta noche tan especial para el recuerdo... Me voy a tomar un respiro, un hasta luego, un hasta siempre. Gracias a los que siempre habéis estado ahí. Por todo eso y mucho más, por última vez... ¿Dónde coño está ese ruido? ¡Astas siempre, Andalucía! The rhythm is hot. ¡Astas siempre, Andalucía! ¡Astas siempre, Andalucía! ¡Astas siempre, Andalucía! ¡Oh, yeah! 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 The rhythm is hot The rhythm is hot The rhythm is hot Andalucía ¡Oh, yeah! The rhythm is hot The rhythm is hot Andalucía Andalucía The rhythm is hot The rhythm is hot The rhythm is hot The rhythm is hot The rhythm The rhythm is hot The rhythm is hot Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Adiós. 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 Adiós.